El tema para este evento es mi familia es mi prioridad, que hermoso no, mi familia es mi prioridad, por mi familia dejo de ir a donde me gusta, por mi familia dejo de beberme cosas que me gustan, por mi familia pues me detengo para ir a visitar a ciertos amigos. Señor, damos gracia en esta mañana que declaramos una mañana maravillosa y una mañana de bendición y que tú permites, oh Señor, que un equipo, oh Señor, multidisciplinario, un equipo, oh Señor, diverso, esté reunido en este lugar, la familia, Padre, la escuela, la familia, escuela, sí Señor, y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú nos permita, Padre, que la experiencia que podamos vivir en este día marque nuestras vidas. El subecho, la llama, los jueces, que tiembla el heroísmo vivir, más estrella, la ilúmina y brava, siempre viva la gente alzará, que su duele, mil veces, estaba, con las canchas felices habrá. Nosotros, como equipo gestor, como cabeza del equipo que dirige este centro educativo, decidimos hacer esta actividad en el día de hoy, porque también se conmemora el Día Internacional de la no violencia contra la mujer, que surgió de un movimiento feminista, por allá, por los años, el año 1960, con el asesinato de las hermanas Mirabal. Hermanos Mirabal, hago hincapié en la palabra hermana, porque era una familia, o es una familia, que aunque no estén ellas, de manera física, han dejado un legal. Bendecido, Señor, las familias a mí, bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias a mí, bendecido, Señor, la mía también. Si se reúne la familia y dialoga con frecuencia, obtendremos individuos con seguridad y conciencia. Núcleo imprescindible de la formación social, este está constituido por hijos, mamá y papá. Familias, sigan el ejemplo de Jesús, María y José y fomenten en sus hijos la justicia y la fe. Padres, eduquen a sus hijos por el camino del bien, porque Dios los premiará y la sociedad también. Hijos, obediencia a sus padres, siempre habrán de procurar, porque Dios que está en el cielo se lo ha de recompensar. Y ya para finalizar, pide a Dios con insistencia, que bendiga a la familia y termine la violencia. ¡Que viva la familia! ¡Que viva la familia! ¡Vamos a matilar el director! ¡Una bulla! ¡Vamos a matilar el director! ¡Una bulla! ¡Vamos a matilar el director! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Vamos, vamos, estar! ¡Continúa, continúa! ¡No separen! ¡Vamos! 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 ¡Cuiden la barra! ¡Vamos! ¡A delante! ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Eso no cuenta porque lo tumbaron los jóvenes! ¡Sigue, Madre! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡A delante! ¡Vamos, Madre Dios! ¡Bien! ¡Muy bien! Bendice, Padre Celestial, y que todo aquel que vaya a ingerir estos alimentos en este día, sea de buen provecho para cada uno de ellos. y pedirte que aquellas personas, Señor, yo te pido que no falte ese alimento en esas mesas en este día. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuál fue el aplauso! ¡Que se escuche! Les felicitamos a los padres, a los estudiantes y al equipo de gestión y todos los maestros que organizaron esta actividad. porque no todos los centros educativos se lanzan en actividades como esta, porque montar estas actividades trae mucho compromiso. Así es que muchas felicidades. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti, encerarme para siempre, entre cuatro paredes y un pecho. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar para el hombre que se supo dar los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón, arrancarlo de mi pecho y no, nunca voy a negarte. Estas fueron torturadas, golpeadas y finalmente ahorcadas. Estando ya sin vida la paliaron para fingir un accidente automovilístico. Minerva Mirabal, hasta el final de sus días, utilizó la frase ¡Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte! ¡Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte! ¡Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte! ¡Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte! Para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas Vaso cero, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como una flor? A las mujeres no corten sus alas Deja que huelen, por luna como ella Estamos hoy aquí No a las mujeres no corten sus alas Deja que sueñen, por luna como ella Estamos hoy aquí Por luna como ella Estamos hoy aquí No me dejaba hablar en público ni tomar decisiones En una presentación, un espectador del público me golpeó con una botella en la cabeza Yo lloraba y me bajé del escenario Yo soy Natalia Jiménez y estoy aquí para decirte algo Ya no tengas miedo, yo no tengo miedo Me han dicho que no soy buena para nada Que el aire que respiro está de más Me han clavado la pared contra la espada Me han quitado las canas de llorar Vuelo libre, sobrevuelo las canadas Pero por el suelo, no me arrastro nunca más Yo soy Emeline Peguero Supongo que recuerdas mi historia, ¿verdad? Te la voy a recordar Fui una niña sobertida, feliz Amante del deporte y de la música Llena de sueños e ilusiones Hasta que me enamoré Sí, me enamoré Como cualquier niña de 15 años Me enamoré de Marlon Que a la edad de 15 años Quedé embarazada Mi nombre es Francina Hungría Tristemente fui víctima de un alto barbárico de un hombre cruel A plena luz del día Apenas la una de la tarde Me disparó en el rostro sin mediar palabras Me dejó ciego y por poco me quita la vida Pero aquí estoy de pie En vez de llorar, de detenerme, de limitarme Ese acto me hizo más resiliente Me levanté, sigo de pie y más fuerte de lo que nunca fui Pasó hace muchos años Pasa hoy, ponemos un alto y tú no haces nada También pasará mañana A ti mujer Que eres golpeada, humillada, ultrajada Que eres víctima del poder y la maldad Levántate, toma valor Denúncialo, no lo calles Porque como quiera va a seguir dañándote Hasta que mueras en sus manos Quien en ese tiempo era una niña Luego de esto pasar Sofía le contó a su amiga Gabriela Quien triste por lo que le pasó a su amiga Decidió contarle a Marcos El chico que le atraía a Sofía Él enojado por lo que le hicieron A Sofía decidió el transporte Marcos encontró a Julio Caminando por la acera de su pueblo Al verlo se enojó bastante Y fue tras él Pocas segundos después Empezó a darle golpes hasta sangrar Gabriela iba cruzando por el lugar donde se encontraba Ella asustada intentó quitárselo de encima Pero claramente no pudo Sofía se encuentra en su casa Con su madre Cuando Gabriela llega a decirle Que Marcos y Julio Estaban peleando por lo sucedido Sofía de inmediato Sale corriendo con Gabriela Hacia donde ellos estaban La madre de Sofía sin entender mucho Llama a la policía En este momento necesito Que todas esas mujeres Que se ven día tras día Sepan que no están solas Y que alzando su voz y la mía Podemos cambiar todo esto que está pasando Para algo mejor Tú que tienes miedo de alzar tu voz No estás sola Y si en algún momento Tu voz no se escucha Yo te voy a prestar la mía La vida del miedo Pidiendo ayuda Y la luz del día se va Ivana ¿Dónde estará? Pregunta a su madre Angustiada Y no hay señal Llama a las autoridades Y no hay señal Luego de tres días Ivana Asesinada Estados Paola Siete años de edad Ama a las princesas Hacen las tardes Con sus muñecas Jugan Mi alma Recibe un mensaje Que la deja Mano nadada Carlitos del chico atractivo Te envía un íntimo video Pidiendo dinero A cambio De su silencio Cuatro Laura Abusada Desde los cinco años de edad Cinco María Su esposo No la deja de golpear Seis Isabel Asesinada Por no aceptar No abuso sexual Ya pasa Ya no quiero contar Siete Diana Vendida Sin saber Cuánto valemos Ocho Ana Le dice Niño Por su corto cabello Queremos un cambiar Ya paremos De contar Queremos un cambiar Y ya paremos Y ya paremos De contar Buenas tardes Hoy celebramos En nuestro país El Día Internacional De la No Violencia Contra la Mujer Por el hecho histórico Del asesinato De las hermanas Miravales El 25 de noviembre De 1960 Esta situación Hace que cada vez Se creen más herramientas Para ayudar a estas víctimas Y las animemos a denunciar Bajo cualquier circunstancia Las palabras de concienciación No solo son importantes También nos sirven Para unirnos Todos contra la violencia Una lastra social Que sigue siendo Uno de los grandes problemas En muchos países Ya que sigue dejando Numerosas víctimas Esta situación La loudora La violencia Numerosas víctimas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santarás para pagar las cuentas! ¡Justicia, Justicia, Justicia! Apoyando todos los eventos y actividades que formulen Que sean de bienestar para el pueblo ¡Familia que ahorra! ¡Familia que progresa! Mi sorpresa está la vida, de encontrarte en plena calle, de una chispa en mi equilibrio, dinamita que se dio. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, muy bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Y es que te entregas el cuerpo y el alma a tu pasión intensa. Como si cada minuto pasado ya fuera aquí mirar. Atrás quedaron amores heridos, amores sabientes. Y es que en la noche dibujen tu cuerpo suspiros diamantes. Vamos a hacer la entrega de la canasta navideña. Vamos a hacer la entrega a nombre de Van Fondesa de dos mil pesos. Pero ya tú sabes que se sacó un... A nombre de Bellanira Gómez y Make Up Studio. Perfecto. Cinco... Uno... Cincuenta y uno. Una bulla por ahí. Ella va a representar... En representación de la madre de Carolyn. Certifica que es correcto. Uno, cuatro, cero. Felicidades. Ahí tiene su reloj. Como inteligente. O sea, coge... Ahí se puede configurar con el... Con el celular, su llamada y cosas. Gracias de verdad por darle la importancia a lo que es esta actividad. El día de la familia es algo que no tenemos palabra para definirlo.